Yo me estoy viendo que me estoy pareciendo a mi mamá, ¿no? Un poquito, pero no. La Wilson también tiene otra conexión. La tía Loli. Saluda a la cámara, tía. Saluda, ya. Alguien se tiró un pedo. ¿Quién ha sido? Crisca. ¿Quién se tiró un pedo? ¿Quién se tiró un pedo?